Ahora les quiero mostrar una de las maravillas que tiene Honduras Esto se llama Luna Jaguar en el departamento de Copán Y les quiero mostrar esta belleza La verdad que esto vale la pena Totalmente usada para que puedan relajar Disfrutar de tu familia, disfrutar de tus amigos Decir, vine a Luna Jaguar Un parinciaco lugar, se los recomiendo Está a 20, 25 minutos de las ruinas de Copán Un pequeño tramo en carretera de tierra Bueno, no un pequeño, son exactamente 20 kilómetros Para que puedan conocer un poquito más de Honduras Así que les saluda el único indio garífima para ustedes Gracias 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 Gracias